La primera lectura sobre el ceo que alimentó a la muchedumbre con panes de cebada. Y en el Evangelio, según San Juan, también lo que tenía el niño eran panes de cebada. Obviamente no era de la chiquitania, hubiera sido panes de arroz o cundiapeses, de repente empanadas de queso. Es por causa de esa cosa que estoy así. Es interesante el Evangelio en las lecturas de hoy. Primero hay el tema de la alimentación. Jesús que nos puso en la oración a Dios Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, alimentó a la multitud. Y con los Evangelios, por lo menos dos veces, hizo un signo así. También dice que había sanado a muchos enfermos. Entonces, cuestión de la salud. Y sabemos que durante todo su ministerio, Jesús sanaba enfermos y mandaba a sus apóstoles también a sanar enfermos. Así que tenemos la salud y la alimentación. Y después, ¿a qué se dedicó Jesús? A gobernar. Dice que querían apoderarse de él para serlo rey. El rey que tenía era un sinvergüenza muy cruel que se llama Poncio Pilato. Pero, además de dar la orden para crucificar a Jesús, sabiendo que era inocente, había mandado a crucificar a muchos otros con brutalidad típica de la época, para reprimir cualquier protesta, como sucede en estos días en Cuba. De hecho, después de todos los episodios del Evangelio, una delegación, año más tarde, fue a Roma hablar con el César sobre la crueldad de Poncio Pilato y fue destituido a causa de su pedido. Sin embargo, Jesús, que vivía en medio de esta opresión, no quiso ser rey. Se dedicó a enseñar. Eso es lo que más hacía Jesús. Más que las otras actividades, se dedicaba a enseñar a la gente. Y tenemos sus hermosas enseñanzas contenidas en los cuatro evangelios. ¿Cómo sería transformado el mundo si todos fuésemos capaces de hacerle caso a sus hermosas, profundas y sabias enseñanzas? Seguramente, si viviésemos, como dice San Pablo, a los cristianos de Éfeso, en la carta de esta mañana, comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, es vocación de discípulo de Jesús, seguidor de Jesús. Si nos comportáramos todos, de acuerdo a esta vocación, esa dignidad, no tendríamos jamás bloqueo de camino. Y todas las demás peleas que tenemos para tratar de asegurar para nosotros o nuestro grupo, tierra, salud, pan de cada día, cuantos traguitos, educación, y todas las demás cosas que reclamamos constantemente. Si leemos a fondo los evangelios, la palabra de Dios, las peleas de hoy no son tan diferentes que las de aquel entonces, de la época de Jesús y de sus apóstoles. Entonces, dentro de esto, no sorprende, no sorprende en absoluto que cuando Jesús empezó a hacer milagros a nombre de Dios y demostró semejante compasión y hasta expulsar demonios y resucitar muertos, alimentar la multitud, no sorprende en absoluto que querían apoderarse de él para ser lo rey. ¿Quién mejor? Mejor candidato. Es un poco lo que pasó después de la revolución de las pititas. En un principio, Janine, que ahora está muy justamente encarcelada, dijo, no quiero ser presidenta más que cumplir mi pequeño mandato. Pero, algunos querían apoderarse de él y hacerla rey. Y entonces, la persuadieron a postular para presidenta y esto dio la oportunidad para que hiciera fracasar toda la demás gestión y resultó lo que resultó lo mismo que más. Me visitó en Ignacio, yo le dije, no postules por presidente. He equivocado. Pero tenemos los resultados. alguien tiene que hacer estos servicios, por supuesto. Tiene que servir al pueblo en gobierno. Necesitamos que todo el pueblo conscientemente, inteligentemente y espiritualmente participe de los procesos democráticos para asegurar buenos gobiernos. Necesitamos eso. Necesitamos que los que aspiran a servir al pueblo y no solamente buscar el poder, no sean los narcotraficantes. Todo narcotraficante quiere ser rey. Pasan de rey de la cocaína a ser rey de todo para así favorecer su negocio. Y si los cristianos, los creyentes dicen, yo no quiero saber la política porque es mala, entonces lo entregamos a ellos, a los que tienen ambición de poder no por ser servidores, no por interesarse de la salud, de la alimentación, de la educación, de los perdidos por aquí y por allá, sino por el provecho que pueden tener. Tengan un discurso democrático, populista para todo eso. pero la iglesia no nos toca ser rey, no nos toca, nos toca ayudar en la educación, en la alimentación, en la medida posible, ayudar en las atenciones de los necesitados a nombre de Jesús y sobre todo enseñar a imitación también de Jesús para que el pueblo en su conjunto, en su conjunto, al vivir de acuerdo a la vocación que hemos recibido como hermanos y hermanas todos en Cristo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que penetra todo, que está en todos, dice San Pablo. Si estas palabras sencillas pero profundas se cumpliesen por acoger nosotros la enseñanza y el ejemplo y la salvación que nos ofrece Jesús, desaparecen las peleas y realmente nos reconociéramos como auténticos no solo interculturales, celebrando la diferencia cultural de los pueblos con toda la riqueza. Aquí, pues, ayer toda la danza, la máscara, lo que hemos heredado es una riqueza cultural que está mezclada con la fe, la devoción, el cariño, la bondad. Hay otros pueblos que tienen otras expresiones que no son menos que valiosos. Tuve la oportunidad los años en Cochabamba presenciar eso. Una maravilla, una maravilla. pero a mí me parece que esa palabra intercultural debería significar ser hermanos y hermanas. Un hermano, pues, toca la puerta cuando entra en la casa del otro. No se mete nomás. Esa es la cosa. saber solucionar las necesidades de todo el pueblo. Porque necesidades hay. Tenemos nosotros, tenemos en el interior, en las alturas, en todo el país y otros países en América, peor, Haití ahora, terrible, desastre. País que ha nacido de la liberación de esclavos y siguen esclavizados por no poder llegar a ser hermanos todos. A fondo es eso. Entonces, nos desafían estas enseñanzas. ¿Cómo combinar nuestras búsquedas del pan de cada día, de salud, de educación, de gobierno servidor, lo que querían la gente al hacer a Jesús rey? ¿Cómo combinar eso con nuestra identidad cristiana católica? Lo más dividido que seamos, más difícil es salir adelante. Entonces, ¿cuál es la base de lograr la unidad? y no precisamente empieza por reconocer como un solo señor. Puede ser que no todos tengamos exactamente la misma comprensión. La religión es complicada, la historia está llena de sus escándalos en la iglesia, porque somos todos pecadores. que es otro reconocimiento que necesitamos. Si yo sé, si yo sé que yo no soy tan santo como debería ser, entonces, no me voy a imponer a los demás como el salvador del mundo. Hay otro que es Jesús y se convirtió a sí mismo en pan para la multitud, en salud para los enfermos, en sabiduría para el pueblo y en salvación verdadera desde lo más íntimo profundo del ser humano. Él es el salvador y cuando nos confundimos a nosotros o un grupo, perdimos esta humildad, olvidamos que somos pecadores y caímos en el error y tenemos que pedir perdón. Entonces, vivimos resentidos, peleados, enfrentados, siempre reclamando, victimizándonos, exactamente lo contrario de uno como Santiago Apóstol I que ofreció su vida para lograr justamente todo esto que nos habla el Evangelio y la Palabra de Dios hoy. tenemos nuestras ambiciones y deseos lo reconocemos y por eso con humildad y acogemos al otro y escuchamos también lo que sale en el corazón y en las angustias de la vida como también las formas de celebrarla y encontramos en eso nuestra hermandad en Cristo Jesús el verdadero y auténtico Salvador. Es un gran desafío. Espero que en este día de fiesta patronal que el Señor nos ayude a avanzar un poquito en ese sentido para que en esta querida tierra chiquitana y boliviana podamos llegar a ser realmente hermanos y hermanas en Cristo celebrando todas las bendiciones celestiales y terrenales que el Señor nos da cada día. un gran desafío y nos da